Una sola raza, una sola nación, la humanidad Son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, y algunos pierden la vida aunque les sobra el empeño Y son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, algunos pierden la vida aunque les sobra el empeño Una tragedia entre dos continentes, uno tan cruel y otro tan inocente Pretende usar el charco y véalo, pero la realidad es bien diferente Comienza en un viaje como una orisea, en la que solo vive aquel que más pelea Difícil tarea, buscarse un futuro, si Europa por ti no va a perder un duro Hablando con Nike y Adidas, un plato de comida, intento suicida encontrando una salida Solo tiene un chance, solo hay una vida, y vivimeo en lo que todo el mundo aspira Usa lo que sea, pasa lo que sea, él solo desea dinero pa' la vieja Pa' ahí en guerra hay muchas cosas feas, si no tienes nada dime primo que te queda Son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, algunos pierden la vida aunque les sobra el empeño Son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, algunos pierden la vida aunque les sobra el empeño África pa'lante, ni se dejen ni se agachen, hagan presión pa' que la cosa cambien El racismo es ignorancia mediocre, búscate en Google por la historia del hombre Atiende a razones, el odio te come, todos pasamos pena y sufrimos dolores Solo hay una raza con muchos colores, mano en el aire, todo lo que me apoye Hay toda gente que piensa que invasores son, desalmados, asesinos, delincuentes Yo veo personas de un lugar diferente, más grudo y no dudo que le hayan echado valor Pa' dejar una vida trasentera, donde están su madre, su tío, su abuela Sus hijos podrán asistir a la escuela, escribir la novela, memorias de un luchador Son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, algunos pierden la vida aunque les sobra el empeño Son presos del mar, son presos de un sueño Se puede lograr, algunos pierden la vida aunque les sobre el empeño Dos agentes que se vea la vida en el estrecho Dos agentes que se vea la vida en el estrecho Que lucha por un futuro mejor Esto es suyo Little Pepe 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 Little Pepe